Este miércoles ha echado a andar el tranvía de la Bahía de Cádiz, un importante proyecto que permitirá unir Cádiz con Chiclana pasando por Puerto Real y San Fernando. Las obras comenzaron hace 16 años y se han invertido 267 millones de euros. Esta infraestructura recorre 24 kilómetros y da servicio a una población de 234.000 personas. En la mañana de este miércoles se ha realizado la inauguración del tranvía de la Bahía de Cádiz, también conocido como Trambahía. Se trata de una infraestructura que conectará Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Chiclana, un proyecto que comenzó en 2006. Este tranvía que estamos inaugurando en el que el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de España, Adif, Renfe y la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria hemos demostrado que cuando hay voluntad y vocación de servicio público, se logra superar cualquier obstáculo, por muy difícil que sea. Con una inversión de más de 267 millones de euros, que se dice pronto. Según el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, la comunidad da un nuevo paso en la apuesta por una movilidad sostenible y una sociedad menos contaminante y más saludable. Se trata de la gran apuesta para esa movilidad sostenible. Este se convierte en el primer tren tranvía de España, al circular, como se ha dicho, en 10 de sus 24 kilómetros por vía férrea estatal, entre San Fernando y Cádiz Capital, y la energía utilizada procede de fuentes 100% renovables, lo que supone una enorme racionalización del consumo energético y la reducción de emisiones, tanto acústica como contaminante. Moreno ha avanzado que está previsto encargar la fabricación y suministro de tres nuevos trenes por 30,8 millones de euros con el fin de mejorar la disponibilidad y capacidad. En el acto, ha estado acompañado por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien también ha resaltado la colaboración entre instituciones para dotar a este núcleo de tan esperada red.